Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a mi canal Cupones para tu Hogar. Para los que no me conocen, mi nombre es Patti y si esta es la primera vez que estás visitando mi canal y viendo uno de mis videos, te quiero dar la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. Además, te quiero invitar para que te suscribas a mi canal, así no te vas a perder ninguno de mis videos. Bueno, mis príncipes y mis princesas, el día de hoy les traigo plan de ofertas para la siguiente semana para la tienda de CVS. Estas ofertas van a comenzar el día domingo 15 de marzo y van a terminar el día sábado 21 de marzo. La primera especial que les traigo es en los productos del 3M Premium. La revista nos está indicando que a partir de este domingo 15 de marzo, la máquina roja nos va a estar imprimiendo a todos un cuponcito instantáneo con valor de $3 en la compra de dos productos 3M Premium. Estos productos van a estar en especial a $2 por $10. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $3 en la compra de dos cuponcitos que usted va a tener que enviar a su tarjeta. Además, vamos a estar aplicando el cuponcito de $3 instantáneo. En puros cupones vamos a rebajar $6, nos va a dar a pagar $4. En esta ocasión no nos van a estar regresando extra bucks por estos productos, por lo tanto vamos a tener que pagar $4 por dos o tan solo $2 cada uno de ellos. Siguiente especial, seguimos con los productos 3M pero los champú y acondicionador de 28 onzas. Van a estar a compra dos y nos regresan dos extra bucks límite de una vez por tarjeta. La siguiente semana estos 3M van a estar a $2 por $9. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $2 con 50 centavos en la compra de dos. Estos cuponcitos los vamos a recibir en el libro de Return Me Note 315. También para este especial vamos a estar aplicando un cuponcito de $2 con 50 centavos en la compra de ocho para 3M cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar $5, nos va a dar a pagar $4, nos van a regresar dos extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar por $2 o a $1 cada uno de ellos. Aquí les traigo una combinación de ofertas combinando los 3M y los 3M Premium. Vamos a estar comprando dos 3M de 28 onzas a $2 por $9 y dos 3M Premium a $2 por $10. Por los cuatro productos me doy un total de $19. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $2 con 50 centavos en la compra de dos. Cuponcito que vamos a recibir en el libro de Return Me Note 315. Un cuponcito de $3 en la compra de dos que va a tener que enviar a su tarjeta. El cuponcito de $3 instantáneo. Además vamos a estar aplicando este cuponcito de $4 en la compra de 18 para el shampoo cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar $12 con 50 centavos. Nos va a tocar pagar $6 con 50 centavos. Pero nos van a estar regresando dos extra bucks. Quedándonos estos cuatro productos por $4 con 50 centavos. O tan solo $1 con 12 centavos cada uno de ellos. Siguiente especial es de los desodorantes Speed Stick o Lady Speed Stick. Van a estar a compra uno y nos regresan $1.50 en extra bucks límite de tres veces por tarjeta. Vamos a estar comprando dos desodorantes. Van a estar en especial a $2.99. Por los dos me doy un total de $5.98. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos de $0.50 en la compra de uno. Estos cuponcitos los vamos a recibir en el libro de Smart Source 315. También vamos a estar aplicando un cuponcito de $1 en la compra de dos desodorantes Speed Stick cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar $2.00. Nos va a dar a pagar $3.98 con 98 centavos. Nos van a regresar tres extra bucks porque aquí estamos completando límite dos veces. Al final estos dos desodorantes nos van a quedar por $0.98 o tan solo $0.49 cada uno de ellos. Siguiente especial es de los productos del Hershey Candy Single. Van a estar a $2.00 por $2.00 por la compra de dos nos van a estar regresando un extra bucks límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo dos Reset Single que van a estar a $2.00 por $2.00. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito instantáneo que ha estado dando la máquina roja esta semana de $1.00 en la compra de dos. En puros cupones vamos a rebajar $1.00. Nos va a dar a pagar $1.00. Nos van a regresar $1.00. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis. La siguiente especial que les traigo es de los rastrillos Chic Disposable. Van a estar en especial a $6.99. Por la compra de tres nos van a estar regresando cinco extra bucks límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión vamos a comprar a tres a $6.99 por los tres productos me da un total de $20.00 con $0.97. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos de $4.00 en la compra de uno. Estos cuponcitos los vamos a recibir en el libro de SmartSource 315. La razón de por qué vamos a estar utilizando dos cuponcitos de papel es porque estos cupones tienen límite de dos por día. Para el tercer producto vamos a estar utilizando un cuponcito de $4.00 en la compra de uno. Cuponcito que usted va a tener que enviar a su tarjeta. En puros cupones vamos a rebajar $12.00. Nos va a dar a pagar $8.97. Nos van a estar regresando cinco extra bucks. Al final estos tres rastrillos nos van a quedar por $3.97. O a $1.32 cada uno de ellos. Pero en el caso de que usted tenga el cuponcito de $2.00 para los productos SkinCemase. Cuponcito de CVS que ha estado dando esta semana la máquina roja. Y un cuponcito de $5.00 en la compra de $20.00 para rastrillo cuponcito de CVS. Este especial le va a quedar muchísimo mejor. En puros cupones vamos a rebajar $19.00. Nos va a dar a pagar $1.97. Nos van a regresar cinco extra bucks. Al final estos tres rastrillos nos van a quedar completamente gratis. Y con una ganancia de $3.00. Con tres centavos. Súper, súper buena especial. Siguiente especial que les traigo es de los pañales del Pumper. Van a estar a gastas $20.00 y nos regresan cinco extra bucks límite de una vez por tarjeta. Estos pañales van a estar a dos por $20.00. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $3.00. En la compra de dos cuponcito que usted va a tener que mandar a su tarjeta. También vamos a estar utilizando este cuponcito de $3.00 en la compra de 15 para diaper cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar $6.00. Nos va a dar a pagar $14.00. Nos van a regresar cinco extra bucks. Al final estos dos paquetitos de pañales nos van a quedar por $9.00. O tan solo $4.50 cada uno de ellos. La siguiente especial es en selectos productos del Nivea Body Lotion. Van a estar a compra dos y nos regresan cinco extra bucks límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo los Nivea Body Lotion. Estos que cuestan $5.29. Por los dos productos me da un total de $10.58. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $4.00 en la compra de dos. Estos cuponcitos los recibimos en el libro de SmartSource 1.8. En puros cupones vamos a rebajar $4.00. Nos va a dar a pagar $6.58. Nos van a regresar cinco extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar por $1.58. O a $0.79 cada uno de ellos. Ahora bien, si usted tiene este cuponcito de $2.25 para Body Lotion cuponcito de CVS. Este especial le va a quedar muchísimo mejor. En puros cupones vamos a rebajar $6.25. Nos va a dar a pagar $4.33. Nos van a regresar cinco extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis. Y con una pequeñita ganancia de $0.67. Siguiente especial que les traigo es los Colgate Enjuague Bucal. Van a estar calificando los de 500 ml y los Opti White de 16 onzas. Van a estar a compra uno y nos regresan un extra bucks límite de dos veces por tarjeta. La siguiente semana estos productos van a estar en especial a $3.99. Vamos a comprar uno. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $2.00 en la compra de uno. Estos cuponcitos los vamos a recibir en el libro de SmartSource 315. En puros cupones vamos a rebajar $2.00. Nos va a dar a pagar $1.99. Nos van a regresar un extra bucks. Al final este producto nos va a quedar por tan solo $0.99. Ahora bien, en el caso de que usted tenga este cuponcito de $2.00 en la compra de seis para enjuague bucal cuponcito de CVS. Este especial lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a estar adquiriendo dos productos a $3.99 por los dos. Me da un total de $7.98. Vamos a estar utilizando dos cuponcitos de $2.00 en la compra de uno. Además, vamos a aplicar el cuponcito de $2.00 en la compra de seis para enjuague bucal. En puros cupones vamos a rebajar $6.00. Nos va a dar a pagar $1.98. Pero nos van a estar regresando dos extra bucks porque ya estamos alcanzando el límite de dos veces. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis, gratis, gratis. Siguiente especial es en las pastas de dientes del Colgate. Van a estar calificando las MAC de seis onzas y las de dos en uno liquid de 4.6 onzas. Van a estar a compra uno y nos regresan $1.00 con 50 centavos en extra bucks límite de dos veces por tarjeta. Las pastas de dientes van a estar en especial a $2.00 con 99 centavos. Vamos a comprar una. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $0.50 en la compra de uno. Estos cuponcitos los vamos a recibir en el libro de SmartSource 315. En puros cupones vamos a rebajar $0.50. Nos va a dar a pagar $2.00 con 49 centavos. Pero nos van a regresar $1.50 en extra bucks. Al final esta pasta de dientes nos va a quedar por 99 centavos. La siguiente especial es de los cepillos de dientes del Oral-P, los scoop enjuague bucal de 16.9 onzas y selectas pastas de dientes del Crest. Van a estar a compra dos y nos regresan tres extra bucks límite de dos veces por tarjeta. Vamos a estar adquiriendo dos de los productos que les mencioné anteriormente. Estos productos van a estar en especial a $2.99. Por los dos productos me da un total de $5.98. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $3.00 en la compra de dos. Cuponcito que vamos a tener disponible para enviar a nuestra tarjeta a partir de este domingo. En puros cupones vamos a rebajar $3.00. Nos va a dar a pagar $2.00 con 98 centavos. Nos van a regresar tres extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis. Ahora bien, en el caso de que usted tenga el cuponcito de $2.00 en la compra de seis para enjuague bucal cuponcito de CVS. Este especial le va a quedar muchísimo mejor. Vamos a estar comprando dos scoop enjuague bucal a $2.99. Por los dos productos me da un total de $5.98. Vamos a estar utilizando el cuponcito de $3.00 que les mencioné anteriormente que va a tener que enviar a su tarjeta. Además del cuponcito de $2.00 en la compra de seis para enjuague bucal cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar $5.00. Nos va a dar a pagar $0.98. Nos van a regresar tres extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis. Y con una ganancia de $2.00 con dos centavos. Ahora bien, si usted tiene el cuponcito de $3.00 en la compra de 12 para productos de Oral Care. Un cuponcito de CVS. Aquí yo les traigo una combinación de ofertas. Vamos a estar comprando dos pastas de dientes Colgate a $2.99. También vamos a comprar un enjuague bucal scoop y un cepillo de dientes Oral Bee a $2.99. Cada uno de ellos por los dos me da un total de $5.98. Y por los cuatro productos me da un total de $11.96. Vamos a estar utilizando dos cuponcitos de $0.50 en la compra de uno para las pastas de dientes. También vamos a utilizar el cuponcito de $3.00 en la compra de dos cuponcitos Send to Car. Para los productos de Oral Bee y Scoop. Y el cuponcito de $3.00 en la compra de 12 cuponcitos de CVS. En puros cupones vamos a rebajar $7.00. Nos va a dar a pagar $4.96 pero nos van a estar regresando tres extra bucks por las pastas de dientes Colgate. Y tres extra bucks por los productos Scoop y Oral Bee. Al final estos cuatro productos nos van a quedar completamente gratis. Y con una ganancia de $1.04. Siguiente especial es en los cosméticos del Almay. Van a estar a gastas $10.00 y nos regresan cuatro extra bucks límite de seis veces por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo un Almay Concealer que está a $9.99. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $3.00 que ha estado dando esta semana la máquina roja. Este es un cupón instantáneo que espero que usted lo haya guardado para la siguiente semana. También vamos a estar utilizando para este especial un cuponcito de $3.00 en la compra de uno cuponcito que recibimos en el libro de SmartSource 3.8. En puros cupones vamos a rebajar $6.00. Nos va a dar a pagar $3.00 con $0.99. Nos van a regresar cuatro extra bucks. Al final este producto nos va a quedar completamente gratis. Ahora bien, en el caso de que usted tenga el cuponcito de $3.00 en la compra de dos separa cosméticos cuponcito de CVS. Este especial la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a estar comprando un Almay Brush que cuesta $11.99. Si su CVS aplica la regla del 98% no vamos a tener ningún problema en que se nos imprima nuestros cuatro extra bucks. Para este especial vamos a estar utilizando los cuponcitos que les pensioné anteriormente. Además del cuponcito de $3.00 en la compra de dos separa cosméticos. En puros cupones vamos a rebajar $9.00. Nos va a dar a pagar $2.00 con $0.99. Nos van a regresar cuatro extra bucks. Al final este producto nos va a quedar completamente gratis y con una ganancia de $1.01. Siguiente especial que les traigo es en selectos productos del Carefree y Steffree. Van a estar a compra uno, el segundo 50% de descuento. Cuando gastamos 12 nos van a estar regresando tres extra bucks límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión vamos a estar comprando cuatro Carefree. Dos las vamos a pagar a precio regular de $4.49. Y las otras dos las vamos a pagar a $2.24 que sería el 50% de descuento. Por los cuatro productos menos un total de $13.47. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $3.00 en la compra de dos. Este cuponcito va a estar disponible para que usted lo envíe su tarjeta desde este domingo. En puros cupones vamos a rebajar $3.00, nos va a dar a pagar $10.47. Nos van a regresar tres extra bucks. Al final estos cuatro productos nos van a quedar por $7.47. O a $1.86 cada uno de ellos. Les quiero dejar saber que en la página web carefree.com tenemos cuponcitos de $0.50 en la compra de un producto Carefree disponibles para imprimir. Los cuales podemos utilizar para los otros dos productos. También vamos a estar utilizando un cuponcito de $2.00 en la compra de dos productos Padliner cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar $6.00, nos va a dar a pagar $7.47, nos van a regresar tres extra bucks. Al final estos cuatro productos nos van a quedar por $4.47 o a $1.11 cada uno de ellos. Siguiente especial es de los cosméticos de Covergirl. Van a estar a compra dos y nos regresan seis extra bucks límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión se las traigo adquiriendo nuevamente los pencil que cuestan $5.99 por los dos productos me da un total de $11.98. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos de $3.00 en la compra de uno. Estos cuponcitos usted los puede encontrar en los libros de SmartSource 223 y en el libro de SmartSource 3.1. También tenemos disponibles para imprimir estos cuponcitos. En puros cupones vamos a rebajar $6.00, nos va a dar a pagar $5.98, nos van a regresar seis extra bucks. Al final estos productos nos van a quedar completamente gratis y con una pequeñita ganancia de $0.02. Ahora bien, en el caso de que usted tenga el cuponcito de $3.00 en la compra de 15 para cosméticos de Covergirl, cuponcito de CVS. Este especial la vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a estar comprando unos de estos lapicitos a $5.99 y también vamos a comprar unos de estos polvos que cuestan $8.99. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $3.00 en la compra de uno para cada producto. También vamos a aplicar el cuponcito de $3.00 en la compra de 15 para Covergirl, cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar $9.00, nos va a dar a pagar $5.00 con $0.98. Nos van a regresar seis extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis y nuevamente con una pequeñita ganancia de $0.02. Siguiente especial es en los productos del Irish Spring Body Wash. Van a estar a compra tres y nos regresan cinco extra bucks límite de cuatro veces por tarjeta. Vamos a estar comprando tres Irish Spring Body Wash a $3.00 con $0.99 precio especial. Por los tres productos me da un total de $11.00 con $0.97. Para este especial vamos a estar utilizando tres cuponcitos de $0.75 en la compra de uno. Estos cuponcitos los vamos a recibir en el libro de SmartSource 315. En puros cupones vamos a rebajar $2.00 con $0.25. Nos va a dar a pagar $9.00 con $0.72. Nos van a regresar cinco extra bucks. Al final estos tres productos nos van a quedar por $4.00 con $0.72 o a $1.00 con $0.57. Cada uno de ellos. Ahora bien, en el caso de que usted tenga estos dos cuponcitos para Body Wash, cuponcito de CVS, este especial le va a quedar muchísimo mejor. En puros cupones vamos a rebajar $6.00 con $0.25. Nos va a dar a pagar $5.00 con $0.72. Nos van a regresar cinco extra bucks. Al final estos tres productos nos van a quedar por $0.72 o tan solo $0.24 cada uno de ellos. Siguiente especial es en los cosméticos del Cover Girl. Van a estar a comprar dos y nos regresan siete extra bucks límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo de estas sombras que en mi tienda tienen un valor de $4.00 con $0.19. Por los dos productos me da un total de $8.28. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $1.00 en la compra de uno, cuponcito que recibimos en el libro de Return Me Note 3.1. Para el segundo producto vamos a estar utilizando un cuponcito de $1.00 en la compra de uno que tuvimos para imprimir. También vamos a estar utilizando un cuponcito de $3.00, cuponcito instantáneo que vamos a estar recibiendo a partir de este domingo. En puros cupones vamos a rebajar $5.00, nos va a dar a pagar $3.00 con $0.38. Nos van a regresar siete extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis y con una súper ganancia de $3.00 con $0.62. Otra opción que les traigo es comprando una máscara a $6.79 y un Rubor Fit Me que cuesta $5.99. Por los dos productos me da un total de $12.78. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $2.00 en la compra de uno para la máscara. Estos cuponcitos los recibimos en el libro de Return Me Note 3.1. También vamos a estar utilizando un cuponcito de $2.00 en la compra de uno para productos para la cara. Estos cuponcitos los vamos a recibir en el libro de Return Me Note 3.15. Y también vamos a estar aplicando el cuponcito instantáneo de $3.00 que vamos a estar recibiendo. En puros cupones vamos a rebajar $7.00. Nos va a dar a pagar $5.00 con $0.78. Nos van a regresar siete extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis y con una ganancia de $1.00 con $0.22. Siguiente especial es de los productos del Nexus. Van a estar a gastas $20.00 y nos regresan diez extra bucks límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo dos de los productos más económicos que cuestan $11.79. Por los dos productos me da un total de $23.58. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos de $5.00 en la compra de uno. Estos cuponcitos los vamos a recibir en el libro de Return Me Note 3.15. También para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $4.00 en la compra de 20 para productos Nexus. Cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar $14.00. Nos va a dar a pagar $9.58. Nos van a regresar diez extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis y con una pequeñita ganancia de $0.42. Ahora bien, en el caso de que usted tenga el cuponcito de $10.00 en la compra de 30 para productos Nexus cuponcito de CVS. Este especial lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a estar adquiriendo tres productos por los tres menos un total de $35.00 con $0.37. Vamos a estar utilizando tres cuponcitos de $5.00 en la compra de uno. Vamos a aplicar el cuponcito de $10.00 en la compra de 30 para Nexus. En puros cupones vamos a rebajar $25.00. Nos va a dar a pagar $10.00 con $0.37. Nos van a regresar diez extra bucks. Al final estos tres productos nos van a quedar por $0.37.00 o tan solo $0.12.00 cada uno de ellos. Les quiero recordar que yo solamente le estoy dando ejemplos de compras. Usted puede comprar los productos más caros si así usted lo desea. Siguiente especial que les traigo es los productos Chic. Van a estar calificando los rastrillos y los Refill. Van a estar a compra dos y nos regresan ocho extra bucks límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo un rastrillo Chic Hydro 5.00 que mi tienda tiene un valor de $9.99.00 y un Chic Hydro Silk 3 Refill. Que mi tienda tiene un valor de $11.99.00 por los dos productos me da un total de $21.98.00. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos de $4.00 en la compra de uno. Estos cuponcitos los vamos a recibir en el libro de SmartSource 3.15. Esta semana la máquina roja me dio dos cuponcitos. Uno que dice $4.00 en los productos Chic Men Hydro. Un cuponcito de CVS y un cuponcito de $3.00 Chic Hydro 3 Refill. También cuponcito que me dio la máquina roja. En puros cupones vamos a rebajar $15.00. Nos va a dar a pagar $6.00.00 con $0.98.00. Nos van a regresar ocho extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis. Con una ganancia de $1.01.00. Siguiente especial que les traigo es en los cosméticos de L'Oreal. Van a estar a comprar dos y nos regresan seis extra bucks. Límite de tres veces por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo dos de estas sombras. Que en mi tienda tienen un valor de $6.00.79. Por los dos productos me da un total de $13.00.58. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $3.00. Cuponcito instantáneo que nos va a estar dando la máquina roja a todos. A partir de ese domingo 15 de marzo. También para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $3.00. En la compra de 12 para cosméticos cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar $6.00. Nos va a dar a pagar $7.00. Con $0.58.00. Nos van a regresar seis extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar por $1.00. Con $0.58.00. O tan solo $0.79.00 cada uno de ellos. Les quiero recordar que todo lo que es maquillaje, cosméticos. Estamos acumulando para el club de belleza. Bueno mis príncipes y mis princesas. Como pudieron ver. Vamos a tener una excelente, excelente semana en la tienda de CVS. Con muchísimos productos gratis. También les quiero recordar que no a todos la máquina roja nos da los mismos cuponcitos. En otro video les voy a traer algunas opciones de compras para que podamos recibir nuestra cash card. Bueno mis amores, espero que compren mucho y gasten poquito. No olviden suscribirse a mi canal. Dale like a este video si te ha gustado. Comparte mi canal. Comparte mis videos. Y te recuerdo como siempre activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Bueno mis amores, los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós.